Hola, mi nombre es Sara Corso y es la primera vez que voy a intentar jugar World Ball Mi nombre es Camilo, es la primera vez que vamos a jugar World Ball Con mucha expectativa vamos a ver como nos va Y son pareja, right? Entonces vamos a grabarlos No tenga piedad, no tenga piedad con la chiqui, ahí a todo lo que da Así como uno aprende a todo lo que da, y con eso es a jugar World Ball la primera vez Y vamos a ver, ya ellos tienen como el sentido como es Porque ya entrenamos un poquitico, pero es el primer día Te voy a grabar para que se vean más tarde, ahí vamos, ahí vamos ¿Tiene buen servicio? Uy, buena Buena, 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 buena Bueno, ahí, atlética, atléticos son La chica juega Volleyball Corta, corta Esta es la primera vez que están jugando World Ball Uy, buen servicio, Dios mío Dios mío, buen servicio, buen servicio Y es bueno que no, que no jueguen Buena, buen servicio Buena, buena, no, no, no Así vas aprendiendo Tranquila Ese es mi primito ayer Antonio, Antonio Perfecto, eso es lo que yo quiero Que se gane el dinero, mister, que se gane el dinero Sí De ahí Ahí vamos Y eso no puede estar ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! ¡Buen servicio! Y seguimos, seguimos Hoy es un sábado Creo que es sábado tres o cuatro o por ahí No, es que no puedo No, pero eso es práctica Tranquila Eso es práctica Yo siempre digo a la gente Uno no va a un juego nuevo Uno nunca en la vida va a decir ¡Ah, no! ¡Ah, ahora! Eso no vale Eso no vale Eso va afuera Eso va afuera No, eso va afuera Ya perdiste Ya perdiste porque Ok Entonces yo le puse la línea allá arriba Allá arriba Pero no estamos jugando la línea Estamos jugando toda la pared Ahí está Short Y ya tienen el conocimiento del deporte Short Acuérdate El segundo servicio trate de Solo pasar la línea Este chico sí que Buena Buena Como un homerun ahí Como un homerun ahí Como un homerun ahí El ball boy El ball boy El primo El primo ¿Ves? Y hasta, mira, ¿sí ves como levanta la mano? Como si fuera tenista, ¿no? Oh Yo creo que trabajaba en Wilburden algo ahí Ok Y seguimos Con la pareja Buena 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 Muy buena Y lo que vamos a tratar de hacer es jugar 4 Buen servicio Buena Uy Uy Fuera No, pero Muy buena Ahí van, ahí van Ahí van, ¿sí? El chico El primito, el primito Se está ganando el dinero Uy, pero bueno La chica La chica es atlética La chica juega a olivol Entonces Buena Casi Casi Casi, casi Casi Y ese es el Ese es el propósito Ese es el propósito Y el parquecito bonito acá Chévere Muy chévere el parque Y el día está increíble Y le pega duro Le pega duro Short Short Está bien, está bien Buen servicio Suavecito Buena Uy Uy Le pagó con la misma moneda Un tiro así en entrenamiento Le pagó con la misma moneda Y este parquecito acá es chévere Y ahí están todos los chicos Estos son los chicos que yo quiero Todos esos chicos de baloncesto Para acá Hasta los perritos que están por allá Que jueguen Ok, entonces van bien Van bien Lo que Hay que hacer es tener cuatro personas Uy Buena Mister Buena Este señor se está ganando el dinero Como tenista Esos son los niños de los tenis Buen servicio Increíble Uy, buena, buena Buena bola Fuera No, pero No Fuera 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 Pero si fue Buen estrategia Si estaba tratando de pegarle en la línea Pero en ese sentido En ese sentido Lo mejor es Usa toda la cancha Usa toda la cancha Pero atléticos Pero atléticos si son Short Buena 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 chico Uhhh Lo puso a correr Lo puso a correr Hola señorita Trotando Necesitamos una persona Para Para jugar cuatro Cuando Si quieres Si quieres te invitamos Tenía que venir dos personas más Dos personas más del trabajo Buen servicio Buena 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 Toma Uy Nojo Mister Mister La novia Te está ganando Bola Bola Acá Acá Y acuérdate que esto va a estar en YouTube Para que revisen Y se rían Y digan que yo soy más atlético que tú Uy pero le pegó bien Buena 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 Home run Ese llama home run Ese llama home run Ese llama home run That's a home run ¿Cuánto van? ¿Cuánto es la anotación? Bueno Bueno Acá Tres ceros Cero 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 Ya van a empezar de ceros Ya cogieron entrenamientos Short 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 Arriba Cuando le pegues Pégale arriba De la pared Ah Exacto Así Buena No No Ahí Ahí no tuviste piedra para la chica Nada Dije No me va a ver mal En el video Pero Pero chévere Buena Buena izquierda Buena izquierda Fuera Pero esa era Esa era la Esa era la La técnica ahí Con la izquierda Short 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 No pero juegan bien Si juegan bien Este chico es como natural Y la chica también Nojo Buena 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 Uy Está jugando bien Nojo Buen bali Eso fue un buen bali ahí Mi Esto como vamos Ahí Como vamos Ahí para acá Aprendo un deporte nuevo Mi Este es como Este es como squash Si ve Short 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 Algo así No es tenis Es handball Estoy hablando con un niño acá Que está en el pasto Short 4 4 1 Ella No Perdona 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 Buen servicio Bola 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 Acá Por acá Por ahí Buena Buena Ahí está Mira Allá La basura Donde está la basura No pero los chicos Si que son atléticos Buen servicio Buena Oh 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 Mister Pon la mochila allá No, no, no Pon la mochila allá No, no, no Pon la mochila allá Te lo digo Pon la mochila allá Cuidado con los teléfonos Short, 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 short Home run No, 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 no No ponemos la mochila allá en el rincón porque Como dicen Hey, you never know Y la pelota se fue para allá, mister Y otra Y otra Se fue para otra pareja Bueno Lo que yo estoy viendo es que Si le están cogiendo el El manvation Si le están cogiendo el mambo Y la chica Y la Y le pegas bien Ya le estás pegando bien Y es práctica, todo es práctica Nada más Es práctica nada más Practice, practice, practice Sería bueno tener una mallita por acá Para que la pelota no se va para ningún lado Y ahí viene el chico Ahí viene el chico ¿Y cuánto van la anotación? ¿Cuánto van? 4 o 5 4 o 5 Uy Entonces ya estamos Empachados Y seguimos Vamos a grabar un poquito más No queremos hacer muy largo Perfecto Magnífico Pero la chica le pega bien Dios mío Uy mira este chico No tuvo piedad Ahí no tuvo nada Cuidado con el arbolito Dios mío Casi se me No grabé eso Eso no lo grabé Tranquila No lo grabé No lo grabé Eso no fue grabado Dios mío Casi se me mata con el arbolito Y esa es la idea Que uno se entretenga Que uno se divierta Que uno se ríe Que se raspe Pero este chico Ya tienen como el Hay que si ayuda un poquito Que uno sea atlético Eso es garantizado Y ahí va Ahí va Ahí va Servicio Perfecto Buen servicio Strike one Strike one Strike one Necesitamos otra persona Para jugar Eso es lo que necesitamos Short Buena Uy Buen Buen remate Buen remate Buen remate Short Pégale arriba a la pared Entre más arriba Más rebote Buena Ahí está Uy Buen tiro Buen tiro No Bueno Bueno Buenas tardes O buenos días Buenos días Buena Uy No Tenía la idea Tenía la idea Tenía la idea Él Trató de ser como Ah Déjame pegarle suavecito Buen servicio Buen servicio Buen servicio El chico Si Tiene que Hacharte un poquito Exacto Un poquito atrás Exacto Short Short Te hace un poquito atrás Para que tenga más Campo Para pegarle Exacto Ahí Buen Buen intento Para la izquierda Buen intento Uy casi Buena Home run Bueno sabemos que tienes poder Tienes fuerza Tienes fuerza La chica ya está Uy buena Ahí Lo que pasó ahí Lo que pasó ahí Lo que pasó ahí que Le diste Y después Te como que te relajaste Y él lo único que fue Tocarla nada más La pelota está en el Viste Estás buscando otra pelota Ok 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 vamos a cortar el video Dejarle el video así Y este es Colombia Guapa Y ahí están Ahí van a jugar Ahí están van a jugar Te voy a cortar el video Y el próximo match Entonces Deporte nuevo Vamos a ver si encontramos otro chico Algo ahí por ahí Para jugar cuatro Parejas Para jugar parejas Y la chica como dice Ay es que la mano Que se le está Se le está hinchando la mano un poquito Si Si se le va a hinchar un poquito Si se le va a hinchar un poquito Pero después de eso no la van a sentir nada No va a sentir nada Nada Ok Y con eso Colombia Wall Ball Ahí empezamos Con dos Con tres Con cuatro Y va a venir acá todos los sábados Buena, buena Antonio Pelota Allá 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 Colombia Wall Ball Saturday Peace to the Middle East